hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también por suscribirse si es que aún no pertenecen a esta familia pues les agradezco infinitamente que se sumen a ella es totalmente gratis y pues miren les traigo un vídeo así súper cortito no se me desesperen se queden hasta el final y es simplemente que vamos a estar esté probando esta crema que se llama botánica al spa para mí es nueva apenas la he adquirido en la tiendita 3b y tuvo un costo de 10 pesos o sea súper súper económica y nos dice que tiene colágeno y almendras que es para todo tipo de piel que es una fórmula no grasosa y que su fragancia es muy suave contiene 65 mililitros y haciendo la comparativa con las de abón que tiene 75 mililitros pues si viene obviamente un poquito más pequeña aunque el tipo de presentación pues es muy similar por la parte de atrás nos menciona el modo de uso que es el que podemos aplicarla diariamente en nuestras manos cuántas veces sea necesario obviamente con las manos perfectamente limpias y también nos menciona sus ingredientes las precauciones que solamente para uso externo y nos menciona hermosuras que es un producto hecho en méxico y también trae el lote y la vigencia y pues este no nos menciona si está libre de texto animal por aquí en alguna parte trae el diseño de las almendras muy bonitas no sé cuántas este variedades haya de estas líneas botánicas al spa puede estar checando pero ahí donde yo la adquirí solamente había de esta si estuviera visto no sé de dos o tres diferentes quizás hubiera traído otra más porque si están súper económicas pero quiero probarla viene así miren al momento de destaparla no viene protegida como las de jabón verdad que traen aquí como un papelito esta no está bien y así si éste se puede luego luego éste abrir y tomar la crema que como ven tiene muy buena salida es un blanco entre no tan oscuro no tan intenso es un blanco ciertamente transparente un poquito y éste tiene esa fórmula cremosa medio acuosa y en cuanto al aroma huele rico tiene ese aromita dulce a las almendritas muy suave y miren wow lo está absorbiendo mi piel muy rápidamente de hecho yo traía las manos resecas no me aplique crema solamente fui menos la ve solamente que pese en unos vídeos que les estuve grabando miren no me pude retirar esto que se me quedó ahí pero dije voy a grabarles el vídeo a mis hermosuras y miren ya se quedó deja las manos súper tersas muy suave sedositas no 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 se sienten pegajosas no no llego a sentir una sensación pegajosa si se siente la suavidad como manitos manitas de manitos como manos de seda la verdad es que me quedé sorprendida hermosuras si es una crema muy ligera no siento tanto frescor como nos dice pero si tiene el aroma rico dulcecito a las almendras no es un aroma tan intenso tan empalagoso es suave pero está delicioso muy delicioso y la verdad es que miren si la absorbió mi piel no dejó sensación pegajosa como les digo que es lo que me gustó ni grasosa ahí se puede ver y me fascinó hermosuras definitivamente es una cremita que quiero volver a comprar y la voy a estar usando nuevamente este bueno no digo nuevamente la voy a estar usando en lo que viene siendo mi canastita mensual de cremas recuerdan que en esa canastita les mencioné que pues si llegaba a comprar otro producto lo voy a estar incorporando y pues tal cual hermosuras voy a incorporar esta crema porque la verdad es que si me gustó bastante voy a estar checando a ver si hay otras variedades si las llego a encontrar pues si también las voy a volver a comprar como esta y ya se las estaré mencionando porque si me gustó su textura es suave ligera no deja sensación grasosa el aroma es muy rico y tampoco no se sienten las manos pegajosas prácticamente esta crema yo creo que también hasta la usaría para el cuerpo este aunque pues es una presentación muy pequeñita y me duraría menos tiempo verdad pero híjole voy a estar checando a ver si hay crema corporal de esta línea porque no me fijé no me percaté pero definitivamente hermosuras fue una buena compra 10 pesos o sea es que imagínense 10 pesos esta crema está súper súper bien y pues eso sería todo hermosuras espero les haya gustado este videíto déjenme saber en los comentarios si la conocen la han usado si conocen algunas variedades cuál es su favorita y pues de antemano muchas gracias solamente era compartirles el abriendo este producto una mini reseñita mis primeras impresiones me gustó bastante botánica al spa crema para manos que me encontramos en la tienda 3b recuerden no lo hago con la intención de promocionar la marca pero pues aquí me gusta compartirles los productos que pues tanto adquiero como que si me gustan o no me gustan aquí les hablo con la cruda realidad y pues de antemano mil gracias hermosuras nos vemos hasta la próxima pero no olviden checar en la cajita de información los links de los vídeos que les estoy compartiendo me encantó me encantó esta crema nos vemos hasta la próxima bye bye